Como amigo entrañable de Hugo Chávez, Germán Sánchez Sotero descubre la trascendencia del 4 de febrero de 1992 en la historia de Venezuela. Chávez hasta el 4 de febrero no impacta la historia de Venezuela. A partir del 4 de febrero comienza a impactar la historia de Venezuela. Él empieza a interactuar con la historia de Venezuela y empieza a enrumbar la historia de Venezuela. Para el biógrafo del líder bolivariano, quien se desempeñó por 15 años como embajador de Cuba en la hermana nación, la rebelión de un grupo de militares patriotas marcó el inicio de una etapa de profundas transformaciones en la patria del libertador. El 4 de febrero no es una fecha estrictamente militar o una rebelión o un golpe de Estado. Es un hecho histórico que está cuajado de componentes que permiten explicar la grandeza de Chávez y el poder de fuego, ya no militar solo, sino de su idea y de su proyección política. Cuando se convierte ese mismo 4 de febrero en el personaje que todo el mundo queda cautivado con él, cuando en 50 segundos corta la historia de Venezuela. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. A través de un metalenguaje a los venezolanos y a los venezolanos le transmite esperanza, le transmite luces, le transmite posibilidades de salir de la situación en que se encuentra. El árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, entró en el alma del pueblo venezolano y de su esperanza. Esa es la vertiente ideológica. Por otra parte, la vertiente de la organización. Hay que hacer una organización de nuevo tipo, más social que política. Y en tercer término, el plan estratégico. Nosotros vamos a tomar el poder político en Venezuela. La historia dirá cómo lo vamos a hacer. Varios factores habían sido considerados para la victoria del movimiento bolivariano 200 con Chávez al frente. Ataque por sorpresa, golpes en sitios estratégicos y movilización popular. Pero una delación echó por tierra el plan. Si no hubiera sido por la delación, sin duda, el plan hubiese sido un éxito total. Ya en ese momento se revela como tal, pero a lo largo de su vida posterior, es un creador de ideas, es un transformador del pensamiento revolucionario. En su biografía, Sánchez Sotero señala que las encuestas del momento reflejaron algo espectacular. El 84% del pueblo expresó su simpatía hacia el comandante. Ese día, en Venezuela, había nacido la leyenda. Va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Isela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.